Ver las cosas aquí en este televisor, está tan chiquito y feo, ojalá alguien me invitará al cine Chicos, a ustedes les gusta ir al cine, les gusta ver las películas, saben que dentro de poco va a estrenarse la película de Spider-Man Y es una de las películas que más me emociona ver, pero bueno, ya me dejo de pensar en esas cosas Y voy a ir a ver a mis amigas que están en la casa, creo que estaban en la casa de Noah Porque la llamé hace un rato, uy un pollo por aquí, porque hay pollos por aquí Hola pollo, ¿qué tal? Bueno, ahí lo dijimos, voy a ir a ver a Noah Por cierto chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse en este video Y recuerden que los canales de mis amigos están en la descripción, al igual que todos mis canales allá abajito Así que vayan a seguirme Ah mira, justamente ahí está la chica, uy por ahí está la puerta, aquí Chicas, Noah, Sonia Hola 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 ¿Qué andaban haciendo? Pues nada, yo estaba montando, justamente es que yo estaba montando un triciclo y de repente me he abandonado Uy No crees que el triciclo está muy chiquito para ti, Noah No hay edades para nada ¿Y si Noah es que soy grande? Sí, un poquito No, tranquila, Noah, yo te abrazo Es broma, es broma Oigan chicas, una pregunta, ¿saben dónde están los chicos? Porque habíamos quedado en verlos todos Pues no, la verdad es que no, eh Seguro que están en la casa árbol o algo así ¿Segura? Hombre, pues no sería un extraño, eh Pues no, no sería extraño, a ver Eh, hipo, bicho Hipo ¿Quién habrá estado cambiando mi casa entera a color azul? Uy, está horrible ¡Alarma! ¡Ostras! ¡Pero estás ahí! ¡Alarma! ¿Qué le dices? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Que casi me despiertas Bueno, en realidad no estaba dormido Pero... ¿Por qué hay pollos? ¿Por qué hay pollos puertos en la casa? ¿Por qué hipo, ola? La decoración que le gusta a hipo, los pollos ¿Y qué le pasó a la casa de hipo? ¿Y por qué está cambiando todo? Está blanco y ahora azul, no entendí ¿Pero por qué está haciendo las paredes? Está de obrero De colchoneta Estoy cambiando todo Oye, pero tus paredes se ven bonitas Hola, hola, Mora No, 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 no Mis paredes se ven bonitas así ¡Mira! Con tus paredes se puede saltar ¡No! Vaya ¿A qué has venido, Mora? ¿Qué querías? ¿Qué necesitas? Venía a golpear a bicho ¡No! ¡Golpiémoslo! ¡Golpiémoslo! ¡No! ¡No! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¿Respeto? ¿No tienen respeto hacia un superhéroe retirado? ¿Y si tuviese mis superpoderes? ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que me matas! ¡Oye! Ya, ya, ya ¿Qué educación es esa? Hipo, ayúdame, ¿no? Hipo sigue cambiando su casa Estoy muy concentrado cambiando mi casa Sí ¡Ostras! En mi casa también, ¿eh? Es que yo pago alquiler Pero aún no sabes qué le pasó a tu casa ¿Quién te la cambió, Hipo? ¡No lo sé! Y te prometo que como encuentre Quien me haya cambiado la casa entera Voy a acabar con él Está bien O con ella Vale O con ella Bueno Bora, ¿a qué has venido? Eh, veníamos a pasar un rato con ustedes Porque estamos aburridas ¿Y? Ah Con decirte que no estaba encima de un triciclo No, ¿qué hacías encima de un triciclo? ¡Jugar! ¡Estábamos jugando! ¡Bicho! ¿Por qué se llama triciclo? ¿Y si le proponemos ir al cine? Sí, así puedo tener una cita ¿La peli romántica? Sí, sí, sí Así puedo tener una cita con Mora Y puedo darle mi primer beso ¿Tú estás preparado para un primer beso? Estoy preparado para un primer beso Pero se te apesta el aliento Por Dios Que ya puede ver Voy a lavarme los dientes ¡Ahora vengo, chicas! ¡Vale! ¡Vale! Oye Oye, están un poco raros, ¿no? Sí, ¿no? Estaban susurrando ahí Sí Se escucharon ¡Sau, sau, sau, sau! ¡Ahora, sí, sí! ¿No lograron escuchar algo? Quizás si traman alguna cosa Algo de aliento nada más Ay, no, qué asco Sí, le voy a clavar a los dientes Porque le olía el aliento Ay, qué asco Le huele a pollo, ¿eh? Ay, qué asco Con razón había entre tus pollos Si ayer fuera muerto Se los estaba comiendo crudos Claro, claro Muy defensor de los pollos Y luego se los pongo ¿Qué pasó, bicho? Detrás Mira detrás tuya, susto ¿Qué pasó? Ay Hola 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 Bueno, ya estoy por aquí He tenido que ir Es que me acabo de comer Un bocadillo de chorizo Y me olía la lente a chorizo Ajá Eso no se dice Chorizo Esas cosas no se dicen Para ligar Es unos A ver, aparte Y una cosita ¿Dijo ligar? Me he enterado Me he enterado Que en el cine Está la película de Titanic ¿Vale? Porque en la tercera parte Titanic Toma Venga, tú puedes, ¿eh? Vale Vamos Me he dado huevos ¿Por qué le dio huevos? Chicas ¿Ya tiró los huevos? Os voy a invitar a todas al cine Y a bicho también ¿Cómo? Oh Sí, sí Están echando la película de Titanic Y quiero verla Pues sí Me gustaría ir a verla A ustedes, chicas Pues yo no puedo Yo tengo otras cosas que hacer No somos lo suficientemente buenos para ti, ¿verdad? Sí, lo soy de verdad Pero es que tengo otros planes ¿Cómo se puede rechazar ir al cine? No lo entiendo ¿Por qué le pegaste a Sonia? Ven aquí Bueno La vieja carrera de la guagua Ya está bien Comportarse Vamos al coche Bueno, entonces yo Digo, Sonia Te vemos allá, ¿no? Porque vas a trabajar allá Ah, bueno Eso es un secreto Eso no lo sabéis Bueno, ya lo sabemos Vamos Vamos Está fluida Mota de mi buggy Vamos Bueno Tipo, que no ves Pero, tipo Un tempo Que nos matamos Vamos a llegar muertos allá, chicos Vamos a llegar muertos No Ay, Dios mío No sé cómo hemos llegado Vivo Hoy ¿Qué pasa? ¿Pero sabes qué pasa? Que conduzco raro Pero cuando se trata de aparcar Aparco bien Sí, ya veo Ya veo Ya, por favor Ahí, ahí, ahí Ya está Tranquilo, bicho Tranquilo Tranquilo Está loco manejando Tranquilo ya Cuidado Ostras ¿Este es el cine? Sí Hola Hombre Oh, sorpresa Él llega antes que vosotros Eso os iba a decir, eh Oye, qué rojitas Oye, qué rojitas Hola Tengo que voy a buscar Que no tengo ¿Cómo que no tienes? Bicho Bicho Ven un momento ¿Qué está pasando? Todo el mundo con secretos ¿Qué haces? Sab, 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 sab Sab, sab, sab Sab, sab, sab Sab, 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 sab Sab, 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 sab Lo que no entiendo Lo que está pasando Es si yo ya le he dado Entradas antes Hipo ¿Qué estás haciendo? Sí, ya te he dado Entradas antes ¿Qué haces? Ya lo sé Pero quiero que sea Yo quiero que sea Más profesional Ya he buscado bien Ya tengo las entradas Ah, vale, vale A ver, dénme, dénme Las entradas Toma Cuatro entradas Para Titanic ¿Cuatro, no? Vale ¿Tripanic? Venga, ya está Faltan dos Faltan dos Oye, al final Al final la sabes Para nosotros Pero tú sabes matemáticas Te acaban de estar Ay, me llevo ocho Podemos invitar Ocho personas más Mira Vale, pues Los cuatro suscriptores Que estén viendo también el vídeo Y dejen su like Serán invitados Exactamente Serán invitados A ver una película De Titanic Con nosotros En el servidor ¿A dónde miráis? Ah, no sé En el aire Hola 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 Palomitas Sí, señor Hola ¿Qué tal? Venimos por Por palomitas Y por sodas Y por todo Está bien Primero de todo Aquí a mi izquierda Tengo a una persona Que se llama Sonia Y bueno Se va a encargar De atenderos Eso es su derecha No es de la espalda Vaya, vale Vaya compañero Más mal educado Eso es la izquierda Ah, ok Claro Es mi izquierda Ah, vale Bueno Bueno Cuasi modo Estás un poco mal No, no Sonia Quiero que las atiendas Vale, vale A ver Decidme ¿Qué queréis, amigo? Quiero palomitas Con extra de queso Vale Y tú, bicho Yo palomitas Palomitas Con mayonesa Me encantan Vale Y yo quiero palomitas Con ketchup Y mayonesa Y una hamburguesa Encima Pero si no teníamos Pues la hace Pues la hace Yo quiero palomitas De colores Toma la hamburguesa Vale Bueno Solo me falta Margarle el pan Y ya está Sí Pan Pan Toma Pan Oye Me olvidaba Le ponen bastante cebolla También, por favor Cebolla A la hamburguesa O a las palomitas A las palomitas No, 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 no Sonia Te tengo dicho Que el extra de cebolla Va a partir Es verdad Es que se ¿No has despedido Fuera de aquí? Pero tú No eres el jefe ¿Cómo que no? Todo me pertenece Fuera Ay La foto buena ¿Estáis viendo Lo narcisista Que es mi compañero? Sonia Vienes con nosotros El cine Sale Vale, pues venga Voy con vosotros Ya está Ya tengo las entradas gratis Venga, cuasimodo Déjame en paz ¿Dónde es? ¿Es aquí? ¿Por qué? ¿Y mi palomita? Espera Tengo que hablar con Ippo Ippo, Ippo, Ippo Ippo, Ippo, Ippo Ippo, Ippo, Ippo Ippo, Ippo, Ippo Se viene Hay un momento importante Hay un momento importante Hay un momento importante Que creo que es el perfecto Para que le des el beso ¿En serio? Es romántico, sí Dale En esta película Hay un momento en el que Hay una canción Que hace ¡Mua! No No, no cuando hace ¿Qué? No, no, no Estáis aquí las tres No puedo entrar Dios mío Venga Un buen lugar ¿Dónde te vas a sentar? ¿Hora? Aquí, aquí, aquí ¿Qué tal? Me siento ya al lado Vale, vale, vale Yo aquí atrás Ahí está, ahí está Oh, estás nerviosa Dice Uy, qué bonita película Eh, te puede quitar No puede dejar intimidad Madre mía Oye, Mora Se muere el chico Oye, Mora ¿Qué me echó? Me he dado cuenta De una cosa ¿Qué cosa? Que se repite la película No, que Titanic Es igual a Titanic Oh, es que Ese es Tritranicraft Ah Sí Oye Mora Dime ¿Me tienes algo En la cara? Ah, un moco Espérate, me lo saco No, no No, ¿qué tengo? Todo este tiempo Que he estado viéndote Creo que me pareces Una persona Muy adorable ¿Te gustaría Hacer el Titanic Conmigo? Eh, ¿cómo? ¿Que quieres Hacer clases de actuación? Eh, ¿quieres dejar De mirarme? ¿Quieres hacer clases De actuación? No, que si quieres Hacer el Titanic Conmigo ¿Que quieres Hacer a Hollywood? No, el Titanic Ay, Dios mío Nos vamos a A un barco Nos ponemos A la punta del barco Y tú me agarras ¿De dónde? ¿La cabeza? Le agarras pa' ella Ah, yo Yo te agarro a ti Y después ¿Qué hago? Le agarran los brazos Y le abren los brazos Vale Vamos a un barco Vamos a la punta Nos ponemos en el mástil Te agarro De los brazos Abre los brazos Y te hago A ver, a ver A ver si entiendo ¿Quieres que Me abra los brazos Como si fuese Un ave Y luego Vas a sufrir? Sí Y después Podemos recrear La escena del barco Donde se hunden Y nos quedamos En un tablón Súper grande Pero tú me dices Que no quepo O sea, ¿Quieres morir? No ¿O sí? Lo estás haciendo Lo estás haciendo fatal Lo estás haciendo fatal Chicas Bye Chicas Hipo ¿Qué pasa? Mora, ¿qué pasa? Está actuando muy raro Hipo Dice que quiere subirse Al barco Y luego levantar Mis manos Como ave Y luego hacer Así Yo voy a besarla He dicho Voy a besarla Me voy a ir corriendo Te está llamando Te está llamando Vente a ver ¿Qué pasó? Viene la canción ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué ha salido Hipo corriendo? ¿Qué pasó? Creo que quiso darme un beso Pero en vez de besos ¿Cómo? Es que No, no, no Ni siquiera llegó a darme un beso Fue como Oye, ¿sabes qué? Y se fue Ni siquiera se acercó Creo que No sé qué pasó Bueno Lo importante Lo importante es Lo importante es que Tenemos la sala de cine Para nosotras Así que ¿Por qué no está nerviosa Esta mujer? Quiero saberlo Lo mismo Lo mismo Le pregunto Dios mío Nunca sabremos ¿Por qué está nerviosa o no? Y eso Dejen su like chicos Suscríbanse Y recuerden que los canales de mis amigos Están en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye